El hospital está fuertemente custodiado por personal de la policía, porque claro, lo que está atendiendo en este momento es el resultado de un intenso tiroteo que tuvo lugar en Villa 9 de Julio hoy, cerca de las 14.30 horas. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que hemos podido recopilar hasta ahora? Y reiteramos siempre esa información extraoficial, extraoficial. ¿Por qué? Porque proviene de testigos, porque proviene de familiares, de los involucrados. La hipótesis más fuerte es que el tiroteo que se desató hoy en Villa 9 de Julio tendría que ver con una venganza. Y por eso nos tenemos que remitir, no mucho tiempo atrás, al lunes. El lunes hubo otro tiroteo en el lugar, cerca de las 22.30 en la calle Huilde al 400. Allí aparentemente pasó una moto con dos personas y abrieron fuego contra un joven de 26 años que se llamaba Gonzalo Figueroa de 26 años. Y este joven terminó falleciendo. Fue enterrado al día siguiente. Y lo que nos están contando es que los Figueroa, a ver, lo vamos a poner en potencial y siempre con el respeto que se merecen todas las familias, que los Figueroa habrían planeado este tiroteo en venganza por la muerte de Gonzalo. Así es que lo que podemos reconstruir hasta ahora de personas que están en el centro de salud, que acaban de perder a un familiar o que vienen por alguno de los heridos, pero recordemos hay dos felicitos, pero también hay tres heridos. Y entre los tres heridos hay un nene de 12 años que tiene heridas en el tórax y que fue en grave, lo estabilizaron acá, pero pasó directo al quirófano en el hospital de niños. ¿Qué es lo que dicen acá? Que un grupo de jóvenes... A ver, acá tenemos que entender que por un lado están los Figueroa, que han perdido a uno de sus miembros en este tiroteo del día lunes, y por el otro lado está el grupo conocido como la Poroteada. La Poroteada, hay quienes acusan a los miembros de la Poroteada de dedicarse a la venta de droga y al robo y al manejo de armas de fuego de grueso calibre, armas de fuego importantes. Y por el otro lado hay gente, miembros de la Poroteada, con quienes estuvimos hablando hace rato, nos dicen que son una familia, que son varias personas, en realidad no es una sola familia, son varias familias que no se dedican a actividades ilícitas, que nunca les encontraron nada, ningún allanamiento, que no venden droga y que por el contrario quienes venden droga son los Figueroa. Acusan a los Figueroa de ser narcotraficantes. Lo cierto es que, recapitulando, el día lunes uno de los Figueroa fallece, muere, lo matan a tiros en Villa 9 de Julio, y hoy ocurre el segundo enfrentamiento. Que en realidad todos coinciden en que no fue enfrentamiento, fue una balacera. Había un grupo de personas, de chicos, en el que iban cuatro personas, esos hombres, volvió la conexión. Nos han dado un hombre, pero nosotros obviamente no lo vamos a decir porque no nos consta en lo absoluto. Estamos yendo a buscar las fuentes policiales ya. Pero sí nos dicen que bajaron dos y que comenzaron a disparar. Otra vez aparece el elemento este de, perdón, la ráfaga de disparos. O sea, de una cantidad de disparos importantes, sistemática, rítmica, que parecen ser de un arma automática. Y es lo que más alarma, que posean armas automáticas. Como resultado de ese hecho, voy a estar buscando los nombres, les pido un poco de paciencia porque tengo todo. Como resultado de ese hecho, llega, ya fallecido, acá al hospital, centro de salud, Gabriel Amaya, de 33 años. Ya ingresa en estado de óbito, o sea, sin vida. Es derivado ya directamente a la morgue para que se investiguen las causas del deceso. También llega Leandro Josías Sepúlveda, de 20 años, con un disparo en la zona del abdomen, pero que comprometió seriamente una arteria, una vena, que ingresa a quirófano y que fallece finalmente en quirófano. Leandro Josías Sepúlveda, de 20 años, era hermano de otro muchacho que fue asesinado hace aproximadamente 20 días también, en Villa 9 de Julio. Hay otras tres personas heridas. Uno con una herida en la mano, una grave herida en la mano, que se encuentra estable, está siendo atendido acá en el centro de salud. Mayor de edad. Otro mayor de edad, con una herida en el glúteo, que también está siendo atendido acá. Y el que más nos duele, por supuesto, un chico de 12 años, con heridas en el costado, heridas de bala. No sabemos si uno o varias, nos dijeron que varias, pero bueno, sabemos que está herido en la zona del tórax, y que fue estabilizado acá, y de inmediato trasladado al centro de salud, donde debería estar en estos momentos en quirófano. ¡Gracias! ¡Gracias!